El programa Morada de Pote Nos podéis ver en el canal Inmigrado TV todos los jueves a partir de las 18 horas. Os espero. Vamos a hablar de todo lo relacionado con los deportes. Este programa se realiza con la producción de Migrado TV y la realización de diversas. Hoy desde Vizcaya, Bilbao, Escadi, vamos a hablar con el presidente Koldo, presidente de la Federación Vizcaya de Baloncesto. Buen día por concedernos esta entrevista. Como sabemos que tenéis una agenda muy llena, habéis podido encontrar tiempo para nosotros, ¿no? Sí. Para mí es un placer poder hablar contigo y con toda la gente que se interesa por el baloncesto en Vizcaya. Eso es. Señor presidente, después de múltiples reanudaciones y suspensiones de competición y deporte escolar, ¿hay posibilidad de reactivación? Bueno, este fin de semana, el del 13-14 del mes de marzo, comienza la competición federada. Esperamos que todo vaya bien. Y a esto, en Vizcaya, el deporte escolar en este momento está entrenando porque las autoridades dejan entrenar. La idea de la federación es competir, pero ahí tenemos que esperar a que los organismos superiores, el Departamento de Sanidad o la Diputación de Vizcaya, que es la titular de la organización, aunque nosotros lo hacemos por función delegada, autorice. Yo espero de que si los índices de la pandemia se van controlando, vamos poco a poco disminuyendo los casos. Igual el deporte escolar, después de la Semana Santa, puede que haya algo de pequeñas competiciones, Maricler. No una liga como hemos tenido otros años, sino competiciones por municipios. Me explico. En Baracaldo, juntar los centros donde se hace deporte escolar y hacer unas competiciones. En Bilbao, lo mismo. Igual en dos sitios, al ser una ciudad más grande, o tres sitios. En Guecho, también. Hacer eso un poquito. Y si eso va bien, es idea tanto de la Diputación como de esta federación, el poder hacer una fiesta final, allá por el mes de junio, del deporte escolar. Para que los niños y las niñas se queden con buen sabor de boca, de cara al año que viene, puedan ellos volver a empezar, a ver si esta vez es ya en condiciones normales, allá por el mes de octubre, volver a empezar. No como este año, aunque no se ha podido empezar en la fecha. Vale. Pues ya es una buena noticia, ¿no? Porque este parón que hemos hecho ha sido muy largo. ¿Y cuál medida habéis tomado desde la federación para aquellos equipos cuya localidad esté en zona roja por caso positivo de...? Bueno, los equipos que estén en zona roja, si es que se da el caso. En este caso, en Vizcaya, a día de hoy, solo hay un municipio que es el municipio de Derio. Derio, próximo a Bilbao, donde está en zona roja. Pero hasta hace poco, por ejemplo, ha estado Santurce. Yo te voy a contar lo que hablamos con Santurce, con el Club Santurce, de cara a la competición federada. Ellos me decían, oye, es que cuando salgamos no nos va a dar tiempo a entrenar unos días antes de la competición. Y yo les dije, vale, vosotros estáis a puntos en la competición. Cuando salgáis de zona roja y os dejen volver a entrenar, vais a entrenar. Y si el primer partido no estáis todavía, vamos a decir, muy entrenados, pues pedís un aplazamiento del partido, entrenáis una semana más y luego, con la condición de que ese partido que han aplazado, lo vuelvan a recuperar. Que lo recuperen en un cuanto más breve, mejor. Y ahí quedó. Afortunadamente, Santurce salió un poquito antes y creo que van a competir este fin de semana. La idea es de que, salvo dos equipos que hay, que se han suspendido los partidos, porque hay casos de COVID, de coronavirus, los demás partidos, a día de hoy, a día de hoy, miércoles, en la federación, pensamos que se van a disputar todos. Todos menos dos partidos. O sea que, bueno, la respuesta es muy buena, Maricler. A ver, hablando también de, te cuento, no sé si me lo ibas a preguntar, pero me adelanto. Hemos perdido muchos equipos por el camino. Hemos perdido. Hay muchos clubes, pues que han preferido quedarse entrenando y no competir. Hay muchos equipos que medio equipo ha decidido no jugar y otro medio equipo sí quiere jugar, pero no tiene suficientes jugadores para completar el equipo. Bueno, para eso hemos buscado una solución. A partir de hoy, hasta el lunes que viene, hemos ampliado un margen de inscripción para que algún jugador de algún equipo pueda ir a otro equipo de la misma categoría para poder jugar. Para que esa gente no se quede sin la opción de jugar. Y los que se queden sin jugar y esos equipos que han decidido no jugar, pero que tienen ficha y todo. Ayer en la asamblea les dije que, si en el mes de mayo, en el mes de mayo, pues las condiciones sanitarias esperemos que sean todavía mucho mejores de las que tenemos ahora. Si quieren competir, la federación les va a organizar una competición, pues no sé, un 3x3, un 5x5, en vez de ser el formato de ir con 10 o 12 jugadores, pues con 5 jugadores o con 3 o 4 jugadores para jugar en 3x3. Entonces, ya montaríamos una liguilla, una liga, lo que fuese, para que esa gente pueda disfrutar también de lo que más les gusta, que es el baloncesto, ¿no? Esa es la idea nuestra. Y, señor presidente, ¿tenéis previsto alguna modificación aparte de lo que acabas de decir en los calendarios? Bueno, modificación, ya sabes que tenemos el protocolo sanitario que mandamos a todos los clubes de Vizcaya, más o menos es el protocolo sanitario que redactó la Federación Vasca, nosotros lo adaptamos. Nosotros en Vizcaya no venía recogido en el protocolo de la Federación Vasca, dejábamos a los jugadores y jugadoras libertad para poder jugar con mascarilla. Y también hicimos lo mismo con los árbitros. El árbitro que tuviese, se encontrara más seguro con una mascarilla pitando, pues también decidimos esto. Lo que sí se ha hecho es una modificación que es que se va a hacer hincapié mucho de que la gente que está en el banquillo, todos los jugadores o jugadoras que estén en el banquillo, van a tener que estar obligatoriamente con la mascarilla puesta. Si no llevan la mascarilla, el árbitro les va a amonestar una vez o dos veces, pero la tercera vez les va a pitar una técnica al banquillo por no tener las medidas de seguridad establecidas. Eso es una de las modificaciones. Es muy duro este cambio. Es una manera, Maricler, es una manera de que la gente evite los contactos directos. Tú sales de jugar, tienes una respiración muy fuerte, todos estamos sanos, pero no sabes, puede haber alguien de esos que llaman asintomáticos, que pueden estar en su aliento, en su aire que expulsan, pueden contaminar a los cercanos que tienen ahí. Entonces, para eso, todos con mascarilla. Bueno, señor presidente, sabemos que el baloncesto es una actividad esencial y yo quiero saber cuál ayuda concreta estáis dando desde la federación a los equipos amateur y a los niños de élite. Bueno, a los edélite, desgraciadamente, no les podemos dar nada porque tienen unos presupuestos que se nos van por encima. A los amateur, bueno, pues esta temporada decidimos no subir las tasas ni de la inscripción ni de la ficha, ni subir las tasas arbitrales tampoco. Y también se devolvió una parte pequeña, pero una parte del seguro de la temporada pasada por el tiempo que estuvo sin jugar. Estuvimos sin jugar desde marzo hasta junio. Sé que es una cosa pequeña, pero bueno, ahí estamos. En la federación hemos creado unas comisiones de trabajo, en concreto tres comisiones. Una comisión que se llama Comisión Institucional para recabar ayudas en las instituciones de la provincia, de la diputación o los ayuntamientos. Una comisión de búsqueda de empresas que podrían colaborar con la Federación Vizcaína y ese dinero se daría a los clubes como una ayuda. Y una tercera que se llama Formación y fomento del deporte del baloncesto en Vizcaya. ¿Qué quiere decir esto? Queremos que el baloncesto se extienda por todo el territorio de Vizcaya. Tenemos en este caso, en este momento, varios municipios en Vizcaya que no tienen baloncesto y son de una capacidad de habitantes, bueno, un número de habitantes que llega a ronda los 10.000, 12.000. Y te hablo de municipios como Ondarroa, Lequeitio, Mundaca, Plencia y Górniz, que entre los dos municipios hacen 10. Que donde no hay en este momento baloncesto oficial, no hay club Hermoa tampoco, que es un municipio muy grande. Es un municipio que linda con Eibar y pensamos que la gente que hace baloncesto de Hermoa se va a Eibar a jugar al baloncesto. Lo que queremos es que Hermoa recupere un club que tuvo hace años y que vuelva a jugar también en Vizcaya. Bueno, y es labor de esto el que a través de una oferta que queremos hacer de juego y participación en esos pueblos, bueno, pues llevar nosotros actividades y colaborar con los ayuntamientos y crear pequeñas escuelas de baloncesto donde se fomente el baloncesto. También colaborando con los clubs de la zona, ¿no? Pues por ejemplo, en la zona que te he hablado, de Lequeitio, de Ondarroa, pero sobre todo Lequeitio, Busturia, etc. Pues está el club Gernica, que es el de referente femenino en Vizcaya. En la parte de la costa, Plencia-Górliz, Barrica, pues tenemos a Lugeraga, que está en Sopelana, Jagecho también, pero son dos clubs grandes que podrían trabajar en esa zona. En la zona de Hermoa, pues tenemos a la zona de Tabiraco, Berriz y todos estos clubs, bueno, pues que también podrían ser los que potenciaran ahí escuelas de baloncesto. O sea, lo tenemos ahí, queremos ir a los ayuntamientos, queremos ofretar, pues de aquí, incluso durante el verano, alguna actividad y bueno, pues contaríamos con gente voluntaria que iría ahí a hacer las actividades y bueno, pues algunas cosas más, tipo fiesta, para mantener un poquito la iniciativa y a ver si ahí la gente se engancha y puede participar el año siguiente en una escuela y ojalá en un pequeño equipo, un club que salga y que podamos todos, bueno, tener más fichas y más licencias, porque la verdad es que este año hemos perdido en escolares, hemos perdido muchas licencias, Maricler, muchas licencias. Espera, hay que buscar más. Yo he visto, hay equipos que no tienen donde entrenar, no sé si este problema, la federación de alguna manera tiene previsto algo para estos equipos, porque hay equipos que han dejado así de entrenar por culpa de cancha, no tiene pista donde puede entrenar. Ah, podemos poner nombres, Paules. Vale. Paules, tú conoces la cancha porque te conocí a ti en, bueno, pues Paules este año no le han dejado usar las instalaciones, Maricler. Un club que tiene 50 años de historia. Ese es muy grande. No lo entiendo. Y luego una localidad como Baracaldo que tiene dos polideportivos municipales, la Cesar Regorostiza, donde claro, hay cantidad de cruz que ya los utilizan y meter parece ser que era pues muy complicado. A mí me ha dolido mucho. Ayer estuvo un representante en la asamblea de Paules y le transmití de corazón pues mi solidaridad, porque, bueno, pues eso sé que va a costar mucho el año que viene, aunque el colegio vuelva a dejarles entrenar, que será lo más lógico, va a haber mucha gente que ha dejado de jugar, muchos entrenadores que habrán tirado la toalla, que habrán dicho que no quieren saber nada y eso otra vez volver a empezar. Es una cosa muy triste y como Paules tenemos más casos. Lo que pasa es que Paules, digamos que es un club que tiene muchos equipos, tanto en federados como en escolares, y ha sido, digamos, lo más reseñable de las noticias que hemos tenido. Ese es muy grave. Para mí lo veo un poco extraño. Bueno, es lo que hay. Pero ojalá la federación pudiese tener un campo o dos campos y prestarlos gratuitamente para estos casos, pero es que no tenemos ya. O sea, nosotros cuando vamos a hacer alguna actividad federativa nos dirigimos a los clubes a ver si ellos quieren hacer con nosotros la actividad, o no sé, las finales a cuatro y tal. Y si los clubes no pueden, pues entonces nos dirigimos a ayuntamientos a ver si nos pueden ceder las instalaciones y a cambio, pues la gente va allí al municipio, conoce el municipio, que también es una manera de cuando se juntan cuatro clubes con sus, o cuatro equipos que van con sus aficiones, etc. Bueno, pues para el municipio supone como una especie de escaparate de ver el municipio, ¿no? Entonces eso es lo que, no tenemos locales para nosotros para eso. Bueno, y señor presidente, el lunes pasado era la fiesta de la Jornada Internacional de la Mujer, ¿no? Y me gustaría saber si desde la federación habéis preparado algo, habéis hecho algo, una manifestación o en este... Este año, sí, este año por la pandemia, no hemos podido, desgraciadamente. Así que las trabajadoras de la federación irán a los actos de conmemoración del Día de la Mujer, pero hace dos años yo estuve leyendo un manifiesto en el Teatro Arriaga y bueno, pues me pareció que era como federación. Y no como federación, aunque yo soy un hombre, pero que una federación que tiene más fichas de mujeres que de hombres, tenemos que poner en valor el papel de la mujer en el baloncesto, que muchas veces no se habla tanto. Mira, hoy he visto la carta de despedida de Nayara Díaz, la capitana del... Que va a dejar el baloncesto, vistas, que no se olviden de hablar del deporte del baloncesto femenino, porque solo se habla en grandes titulares del baloncesto masculino y en recuadros pequeñitos del femenino. Y esa es la lucha que nosotros queremos también seguir. Eso es muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces intentamos dejar el baloncesto femenino y miramos mucho más lo de masculino. Somos todos iguales dentro de... Eso es, sí. Tiene más, hombre, es como el fútbol masculino y el fútbol femenino. Todos los deportes, no sé, quitando el badminton, que hay una mujer que es súper campeona, una española que juega muy bien y algún otro deporte. Lo demás, el papel del deporte en especialidades, fútbol, pues habla mucho más del fútbol masculino que del fútbol femenino. Del baloncesto, pues lo mismo. Y yo creo que es tan, tan, tan vistoso, tan vistoso, vamos a llamarlo así, el baloncesto masculino como el baloncesto femenino. Yo sigo diciendo que el porcentaje de tiros libres es mayor en mujeres que en hombres. Me parece que la mujer, el tiro a canasta, lo tiene como más mecanizado. El hombre, no sé, se le va la cabeza, está pensando en otras cosas. La mujer se concentra mucho más cuando va a ejecutar una acción de tiro. No sé, son pequeñas impresiones que saco yo, ¿no? Igual viene un entrenador y me dice que no, pero yo creo que, bueno, y que realmente, para aquí, para Vizcaya, con el Garnica y anteriormente con Ibai Zabal, y ahora tenemos a Albaracaldo también, bueno, pues tenemos club que, bueno, que trabaja en la cantera, que trabaja apoyándolo, porque cuesta mucho el buscar un dinero, un esforo para mantener luego la estructura para viajar, simplemente para viajar y para pagar los arbitrajes y para, en fin, que hay que sacar dinero que otros, en otros deportes, les viene del cielo, ¿no? Les viene mucho más fácil. Y no voy a dar nombres, Maricler. Vale, mejor no dar nombres. Bueno, yo no sé, como presidente de la Federación Vizcayna de Baloncesto, ¿piensas que la brecha salarial entre hombre y mujer en el deporte, en el baloncesto, es igual? Yo hablo ya de baloncesto de élite. Sí, por supuesto, la brecha salarial sigue siendo muy grande, no grande, muy grande, entre una jugadora, mira, yo, para los que no entiendan, y tú y yo sé que entiendes, pero un jugador de baloncesto de ACB, me da lo mismo el equipo, el Real Madrid, o el que va en la clasificación, vive de su trabajo, que es el baloncesto. Una jugadora de baloncesto de la Liga Femenina Endesa, pues la mitad de ellas estudian y juegan, y algunas trabajan y juegan, si lo pueden compaginar, y otras, las que son muy buenas, que son fichajes, viven, pero no viven como un jugador de la ACB, sino que viven normalmente. Porque como la vivienda la tienen pagada y la comida la tienen pagada, bueno, pues tienen un dinero, pero que tampoco les va a dar para el día de mañana vivir con lo que han ganado, Maricler. Entonces sigue existiendo una gran brecha salarial, y se siguen retransmitiendo partidos de los hombres en grandes cadenas y de las mujeres, que también es una cadena muy buena, en teledeporte. Pero que digamos teledeporte es una cadena que la mira la gente que le gusta el deporte, pero un partido de ACB lo dan en cualquier cadena, en Movistar o lo que sea, donde se da fútbol, donde se da, entonces, que es diferente, es muy diferente, muy diferente. Y yo creo que lo que tienen que hacer los políticos que tanto les gusta hablar de igualdad y de todas estas cosas, es intentar que en esas franjas horarias hubiese un partido de hombres y un partido de mujeres, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, en fin, alternando, o pues eso, un hombre de mujeres, otro de hombres, que yo creo que tiene espectadores, o podría tener más espectadores, porque al final si tú vas poniendo partidos de ese tipo de deporte, pues igual hay gente que le va enganchando, le va gustando, y son luego los adictos a consumir ese tipo de deporte, ¿me entiendes? Pero nos queda un camino, ya anda un camino, pero queda todavía mucho camino por andar, mucho camino, en el tema de la igualdad y de la brecha salarial. Eso es. Bueno, esperamos que los medios de comunicación se intenten hacer algo, ¿no? La desigualdad no se tiene que votar. Los medios de comunicación, yo, sí, aquí en Vizcaya, bueno, pues tenemos unos medios de comunicación, los dos diarios que se editan en Bilbao, tanto el Correo como Dilla, yo creo que dan cuenta de lo que es el baloncesto femenino, los resultados, las crónicas de los partidos, que hay veces que a los masculinos les dan tres páginas y a las femeninas media página. Bueno, cuando va al Guernica, estoy poniendo el caso del Guernica, a la Final Four o esto, pues igual son dos páginas, con lo cual me alegra, porque eso quiere decir que interesa el que vaya, ¿no? Y bueno, eso creo que sí. Y en los medios de tanto de televisión como de radio también se habla, pero no, vuelvo a decir, no con el mismo porcentaje que el masculino. Si el masculino es un 80% o un 75%, el 25% es femenino solo, solo, en comparación con el otro. Sí, sí, muy poco. Pues nada, esperamos que cambie algún día. Hay que luchar por eso, ¿eh, Mariglés? Es lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? No solamente un medio, porque desde pequeños, desde las canchas, desde los jugadores, los entrenadores, tenemos que demostrar a los niños que empiezan hoy que no hay diferencia de género entre los niños masculinos y las chicas, las niñas femeninas, ¿no? Correcto. Como todos iguales. Así con, creo que es un problema de, ¿cómo se llama? De mentalización. Mentalización, eso es. Educación también. Si no educamos, si no les enseñamos en esto, no pueden saber, porque ellos que son pequeños todavía tenemos que enculcarlo ya, esto desde pequeños, para que van creciendo sabiendo que no, no hay diferencia, no hay desigualdad entre el hombre y la mujer. Y sobre todo, una cosa, Mariglés, y en el respeto, el respeto, que es fundamental, ¿eh? También. El respeto. Vale. Y, señor presidente, vamos finalizando ya, no sé si usted tiene algo más que añadir. Bueno, añadir, decir, pues eso, de que estoy muy contento de que este fin de semana vuelvan las competiciones federadas. Al principio de la temporada pensábamos que íbamos a tener un principio normal. Se truncó por la pandemia. Después de las navidades, que parecía que había bajado la presión, vino el efecto navidad y se volvió a disparar y no van a confinar. Y, bueno, espero que ahora no sean, metan la pata otra vez y en la Semana Santa, aunque sea, nos quedamos aquí, no nos movemos, ya nos moveremos en verano. Y podamos, a los que nos gusta el deporte y a los que les gusta el deporte, puedan disfrutar de aquí hasta junio de lo que les guste el baloncesto, en este caso. Tanto en Federaos como espero que a los niños en escolares, que puedan ser, bueno, pues puedan disfrutar del baloncesto y que se enganchen para el año que viene a volver a entrenar y a jugar ya en condiciones normales. Entonces, esperemos que la gente esté vacunada y que la pandemia sea un sueño, un mal sueño que hemos pasado. Ya, bueno, eso es. Seguimos con, respetando la medida de higiene para poder salir más a, a largo, ¿no? Y cruzando los dedos, porque con la Semana Santa, si no nos vivimos de todo subir y bajar y haciendo, respetando la distancia, vamos a poder caer otra vez a la tercera hora. Sobre todo la distancia, la higiene de manos y la mascarilla, Mariclet. Yo creo que con esas tres cosas, bueno, tenemos que estar. A mí me da mucha pena la gente que se sienta en una terraza y se quita la mascarilla y está allí tres personas sin mascarilla. Yo creo que la tenemos que tener. Es un elemento más que vamos a tener que convivir con ella durante un tiempo. Cuando la situación sea, bueno, sanitariamente mejor, bueno, pues igual será el momento de quitársela, pero de momento estés donde estés con una persona que no, no es de tu familia ni nadie, pues hay que mantener. Eso es que respeto a los demás para no contagiar, porque yo puedo pensar que estoy sano y estoy contagiando a la gente. Entonces, ya te digo, mascarilla, lavado de manos, el gel, la distancia y en el baloncesto el protocolo sanitario. Todas las canchas, todas las canchas de equipos de baloncesto en la Federación Vizqueina tienen un protocolo de entrada, un protocolo para jugar y un protocolo para salir de la instalación. Y ayer en la Asamblea les volví a decir, quiero que seáis militantes, que hagáis cumplir el protocolo y aquel que no lo quiera cumplir, por favor, que abandone la instalación. Somos gente de baloncesto, gente que sabemos lo que hacemos y que tenemos que demostrar, tenemos que demostrar que lo hacemos bien y respetando. Sí, no, yo creo que un chapó ya por la Federación Vizqueina de Baloncesto en este caso, porque lo que yo estoy mirando, estoy viendo en los equipos, en las canchas, están respetando de verdad estas medidas que habían puesto en marcha. En marcha, sí, sí. Me entiende, limpiando los balones, los gel, sí, sí, eso está muy bien. Y tomando la temperatura antes de empezar los entrenamientos. Y limpiando la cancha al final del partido, para que el siguiente que entre tenga la cancha limpia. O sea que, bueno, intentamos hacer las cosas bien. Muy bien. Bueno, nada, seguí así, señor presidente. Un chapú por toda esta labor que estáis haciendo. Muchas gracias, Marigle. Pues nada, gracias y hasta la próxima. Hasta cuando tú quieras. Un placer hablar contigo. Un placer hablar contigo.